Los parlamentarios ya tienen que estar aquí sesionando, hermanos. Los parlamentarios, ¿qué están haciendo, hermanos? Hoy en el día están en los caminos, juntamente ellos bloqueando, hermanos. No es en el camino, hemos mandado para que sesionen, para que aprueben las leyes. Hoy en el día estamos visitando, mira, el país en que estamos, hermanos. Entonces, en este caso, la confederación, desde ahora vamos a tomar el parlamento a punta de chicotes, nomás tendríamos que manejar, hermanos. Hemos mandado de nuestros provincias, de nuestros departamentos, para que trabajen, hermanos. No para que estén aquí peleando políticamente, estarán haciendo sus campañas, hermanos. Incitando incluso a nuestras organizaciones, dividiendo todo eso, hermanos. Por eso nosotros estamos pronunciándonos. Nos declaramos en estado de emergencia, hermanos. Ya basta, hermanos. Creo que si no hoy día sesiona, hermanos, creo que nosotros tendríamos que, ya, ellos de otro lado están con fines de desestabilizar a nuestro gobierno y quieren tomar de vuelta, hermanos, como anteriores, como años, hermanos. Ya no vamos a permitir nosotros, como las organizaciones sociales. Muy claro, hemos dicho, hermanos, desde 48 horas vamos a dar, hermanos. Si no sesionan desde hoy día, nosotros vamos a tomar, en este caso, hermanos de la prensa. Entonces, en este caso, en caso que nosotros no nos alcanzamos, hermanos, estamos convocando el día viernes, aquí tengo la convocatoria, hermanos, para el día viernes. Vamos a llamar a los ejecutivos departamentales. En este caso, que no hace caso, hermanos, tendríamos que bajar hasta Cochabamba, hermanos. Entonces, de aquí, nosotros, como la Confederación, no queremos enfrentamiento. Entonces, mejores, hermanos, los parlamentarios, de una vez, hermanos. No perjudicaremos al pueblo. El pueblo está muriendo de hambre, hermanos. Nos estamos perjudicando. Con el bloqueo, ¿qué nos perjudica? Nosotros, los campesinos, hermanos.